Música Imagínate tú en el baño, un baño público Imagínate tú en ese baño Imagínate que se te hagan acabado el papel del baño Imagínate no te va a quedar de otra que limpiarse por la mano El papel del baño es algo importante Si no estás comiendo el sufrir un desastre Así que ya sabes, no lo guardas de Es que aquí el palo te hace, ya sabes Música Música